¡Y este! ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor, la Biblia nos ordena que debemos hacer todo decentemente y con orden. Nuestro hermano Pablo se está despidiendo en Mileto, Mileto, un pueblo cualquiera de allá, mis amados hermanos de las regiones de Grecia, se está despidiendo en Mileto. Pablo mandó a llamar a los ancianos que estaban cerca de Mileto, los que estaban en Éfeso, que vengan los ancianos porque voy a decir mi discurso de despedida. Cuando yo estoy allá en Israel y tenemos que viajar de un lugar a otro, yo dejo que ellos conversan y conversan y hablan y hablan. Después que ellos hablan bastante, les digo, yo quiero hablar, ¿cuándo voy a hablar yo? Yo soy el viejo, yo tengo que hablar, ¡quiero decir mi discurso! Y el que va manejando dice, ¡oh perdón! Que hable el anciano, que hable el viejo. Y allí pues yo entonces comienzo a hablar. Si estoy en alguna reunión con mis amigos hebreos, yo los dejo, ellos conversan, ellos hablan y tal. Yo estoy calladito ahí con la escopeta montada y yo dejo que conversen, conversen. Y después que han conversado bastante, yo digo, ¿cuándo voy a hablar yo? Yo soy el viejo, yo tengo que hablar, ¡quiero decir mi discurso! Vamos a oír, vamos a oír al anciano, vamos a oír al viejo. Es el respeto, amados hermanos, por la autoridad. El anciano es una autoridad en cualquier nación. Por ejemplo, allá en China, se caracterizan los ancianos por la barba blanca, la barba larga, la barba. Fue un hermano de Inglaterra a predicar en China y fracasó. Después él regresó a su iglesia y él se puso a orar y él ayunaba y lloraba, Dios mío, ¿por qué yo fracasé? Y después entonces el Espíritu Santo le reveló, porque tú no hiciste lo que debías hacer. Tú debías tomar el lugar de los viejos. Déjate crecer la barba bien larga. Y él se dejó crecer la barba bien larga y volvió a China. Y cuando volvió con su barba bien larga, los chinos lo escuchaban. ¿Por qué? Porque los chinos respetan al que tiene la barba larga, la barba blanca. Aquí está nuestro hermano Pablo, mis amados hermanos, con toda autoridad, mandó a buscar a los ancianos que estaban en Éfeso. No mandó a buscar los cachilapos, los nuevos creyentes, los tripones, los jovencitos, los adolescentes. ¡No! Él mandó a buscar a los ancianos. La Biblia dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Me encontraba yo en Portugal. Y allí en Portugal el dueño de la casa, ya está con el Señor, llevaba a sus dos hijos universitarios. Y en el camino ellos le decían al papá, ¡Papá! ¡Usted no sabe nada! ¡Usted es de la generación de los que se montan en burro! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡De los aviones! ¡De esos grandes aviones! Boeing 707 que coge 400 pasajeros. ¡Usted es de la era del burro! ¡Ay, hermano! ¡Me parecía que me habían agarrado por los cabellos y me levantaron bien alto! ¡Lo toqué por el hombro y le dije, ¡Yo voy a responder! ¡No hables tú! ¡Voy a responder yo! Le dije a los muchachos, ¡Jóvenes! ¡Ustedes! ¡Ustedes no son de la era del burro! ¡Pero yo les voy a preguntar una cosa! ¿Quiénes son los que dirigen los hospitales? ¿Son los médicos recién graduados o los médicos viejos, 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 canosos de la era del burro? ¿Cuáles son los que dirigen el hospital? Ellos dijeron, los ancianos, los ancianos. ¡Esos grandes aviones que ustedes hacen referencia! ¿Quién es el capitán de esos aviones? ¿Un piloto nuevo, recién graduado o un piloto viejo de 60 a 70 años? ¡No, no, no! ¡Un piloto viejo! ¿Quiénes son los que capitanean un barco, portaaviones que coge hasta 5.000 personas y tiene aviones y tiene tanques adentro? ¿Esos portaaviones lo comandan los marinos recién graduados o los marinos viejos, lobos de mar que han pasado toda la vida dentro del agua, 60, 50 años navegando? Se quedaron calladitos. Yo les dije que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y Jehová arriba en el cielo. No se ve muchachito, muchachito, con los pantalones cortos. ¡No! Jehová aparece como el anciano de muchos días con la cabeza blanca. Y alrededor del trono de Dios no tiene 24 muchachitas jovencitas, de esas como las becerras recién salidas del cascarón. ¡No! Alrededor del trono de Dios y del cordero. ¿Quiénes están alrededor del trono de Dios, mi Juan? 24 ancianos. 24 ancianos, cabeza blanca como yo. Cabeza blanca como ustedes, los que me están mirando y escuchando en cualquier parte del mundo. El apóstol Pablo, desde Mileto, para despedirse, mandó a llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿Cómo les dijo en el versículo 18, hermano Isidro? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, ¿Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia? Ustedes saben, habló con los ancianos, los puso en su lugar. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. Hermano, qué lindo cuando tú tienes ascendencia moral, cuando tú tienes recursos por tu testimonio, por una vida santa, consagrada al Señor. Así lo hizo nuestro hermano el profeta Samuel, antes de morir, antes de irse con el Señor, cuando ellos dijeron, queremos un rey. Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Samuel se puso triste delante del Señor y Dios le dijo, Samuel, no están despreciando al viejo Samuel, sino a mí. Yo soy el que los he dirigido a ellos, el que los he guiado a ellos, desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy. Ellos quieren un rey, ponles un rey, pero dile, cómo los va a tratar su rey. Y Samuel reunió a los ancianos, reunió a todo el pueblo, pero los ancianos adelante y les dijo, ustedes saben que yo no he codiciado las mujeres de ustedes, ni tampoco el ganado, ni las casas, ni las tierras, nada les he quitado a ustedes. Ustedes quieren un rey, van a tener un rey, y les voy a poner el rey. Hermano, ese rey terminó suicidándose, se metió su propia espada. El segundo rey terminó matando a un soldadito para seguir viviendo con la mujer ajena. El tercer rey se volvió loco, mis amados hermanos, y tenía mil mujeres. El cuarto rey se volvió loco, no atendió al consejo de los ancianos, y el pueblo se desbandó. Diez tribus de Israel se fueron hacia el norte, se dividió la nación, quedaron dos tribulas más chiquiticas aquí con el muchacho loco llamado Roboán, y se fueron diez tribus al formar el reino del norte en Samaria, y fueron deportados, se los llevaron los asirios, y quedaron regados entre las naciones en lo que se conoce como las diez tribus desperdidas de la casa de Israel, por no atender al consejo de Dios a través del anciano Samuel. Dice el apóstol Pablo, ustedes saben cómo me he conducido, desde que yo llegué aquí a Asia, sirviéndole al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ahora diga conmigo, si el himno del versículo 20, que es el último, diga conmigo, y cómo, y cómo, nada que fuese útil, nada que fuese útil, he rehuido, he rehuido, de anunciaros, de anunciaros, y enseñaros, y enseñaros, públicamente, públicamente, y por las casas, y por las casas. Ustedes saben cómo me he conducido, con limpia conciencia, y nada que sea útil, de la palabra de Dios, no les he escondido nada, sino que los he enseñado a ustedes, públicamente, y también por las casas. Qué bueno es vivir con limpia conciencia, y poder, amados hermanos, pararnos delante de nuestra familia, decirle a nuestro cónyuge, si usted es la esposa, decirle a su marido, desde que te conocí, te he sido fiel, aquí están estos hijos, que Dios nos ha dado, los he cuidado, te los he atendido, te he atendido a ti, desde entonces, hasta el día de hoy, con limpia conciencia. Qué lindo, cuando el marido puede pararse, delante de su mujer, mirarla a los ojos, y decirle, no soy perfecto, pero he procurado, hacerte feliz, no he escatimado esfuerzo, para hacerte feliz, y que antes de morir, pueda reunirse con sus hijos, y decirle a su familia, lo que yo he hecho, así como me he conducido, sigan ustedes, con sus cónyuges, con sus hogares, que ustedes han formado, qué lindo es vivir, con limpia conciencia, aquí está el apóstol Pablo, despidiéndose, en Mileto, de todos los ancianos, que estaban alrededor, mayormente los de Éfeso, donde había una iglesia, grande, y poderosa, me llamó la atención, cuando estábamos leyendo, que en Mileto, donde se hizo, esa gran reunión, de despedida, no quedó, congregación, no quedó iglesia, sabe por qué, lo vamos a ver, más adelante, diga conmigo, según habéis hablado, a mis oídos, según habéis hablado, a mis oídos, así haré yo, con vosotros, así haré yo, con vosotros, que Dios nos ayude, para hablar, siempre, positivamente, que antes de morir, antes de irnos, con el Señor, no maldigamos, a nuestra familia, ni a nuestra, congregación, sino que los animemos, para que sigan creciendo, hasta que Cristo venga, o nos mande a buscar, ¿estás de acuerdo? Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Tremenda cátedra, hermano, la gloria sea del Señor, Pastor Puerta, acerca de la integridad, que tremendo, es poder, este, como dicen por ahí, mirarnos en ese espejo, ¿verdad? El versículo 21, dice, testificando a judíos, y a gentiles, acerca del arrepentimiento, para con Dios, y de la fe, en nuestro Señor, Jesucristo. ¿Cuál era entonces, el trabajo, la ocupación, a qué se dedicaba entonces, el apóstol Pablo, en medio de esta gente? Él dice acá, resalta diciendo, testificando a judíos, y a gentiles, acerca del arrepentimiento. Algo tenemos que tener, todos los creyentes presentes, que nuestra labor, nuestra función, nuestro norte, es testificar, testificar de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando, antes de irse, dijo, y, recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice, que de lo que nosotros, oímos, de eso hablamos, y de lo que vemos, de eso testificamos. David dijo, hablaré de tus testimonios, delante de los reyes, y no me avergonzaré. El derecho, o la, el deber de testificar de Cristo, es sumamente importante. En una ocasión, le dijo el apóstol Pablo, también a Timoteo, le dijo, no tengas temor, de dar testimonio, de Jesucristo, ni de mi, preso suyo. ¿Qué importante es poder testificar? Testificar, es dar fe, de algo que usted, vio, oyó, o ha sentido, de algo, de algún, de algo fehaciente, que usted puede confirmar, corroborar, en cualquier lugar, y a todas las personas. Es nuestro deber testificar. La gran pregunta, ¿estás testificando de Jesús? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? El texto que hablaba el pastor, dice que lo hacía públicamente, y por las casas. ¡Qué interesante! A veces, hay creyentes mudos, prácticamente. Están, reciben palabras, reciben doctrina, reciben estos matutinos, reciben estas valiosas enseñanzas, pero están mudos, no hablan, están en la casa, están en la universidad, están en el mercado, están en cualquier parte, pero no hablan, están cerrados. Y eso, pues, es lo que quiere Satanás, para que este evangelio, no se extienda. La Biblia dice, ¿y cómo oirán, si no hay quien les predique? Si no hay quien testifique, quien hable de Cristo, quien anuncie este evangelio, ¿cómo podemos esperar, que las almas se conviertan? Que las personas vengan a los pies del Señor. Proponte a partir de hoy, si no lo estás haciendo, dar testimonio de Jesús, testificar en el liceo, en la universidad, en el hospital, en el mercado, en el bus, en el avión, donde estemos, llevemos, carguemos unos trataditos allí a la mano, para darle a alguien, regalarle a alguien, decirle al compañero de estudio, ¿conoces tú a Jesús? En una ocasión, recuerdo que, había un creyente de la iglesia, que yo pastoreaba, y él, habíamos quedado, en que, fuera yo a visitarlo, en una oficina pública, donde él trabajaba, y yo fui, resulta que, cuando llego a una oficina grande, habían varios escritorios, y ahí estaba el de él, pero cuando veo allí, estaba, una muchacha sentada, que hacía muchos años, fue oveja mía, cuando estaba en los lugares de Wiria, y cuando yo la veo, y lo veo a él, yo, ah, gloria a Dios, estamos entre evangélicos, ella me saludó, pastor, tantos años, que no lo veía, amén, y me dijo, ¿qué hace usted por allí? Le dije, no, vine a visitar al hermano, al hermano, me dijo, y entonces, cuando nos encontramos, los tres, que estamos conversando, ella me dice, pero él es evangélico, y él le dice a ella, y tú eres evangélica, tenían años, trabajando en la misma oficina, y ninguno sabía, que el otro era cristiano, ninguno de los dos, se había dispuesto, a testificar de Cristo, en su oficina, en ese lugar, es una historia triste, es lamentable, pero Dios quiere, que tú y yo testifiquemos, Pablo lo hizo, y como dice, él más adelante, verdad, él se va libre, su sangre no es, sobre su cabeza, dice, testificando, no solamente a judíos, sino a gentiles, vamos a proponernos, en nuestros corazones, a testificar, damos gloria a Dios, por las enseñanzas, que se transmiten aquí, en este matutino, este matutino, es como una, esas báculas, de dos cañones, públicamente, y en las casas, y al judío, primeramente, y también al griego, en los teléfonos, en el gran portal, de la bendición, ahí está, usted ve, allí hay, mensaje para él, los árabes, para los judíos, para los deportistas, para los artistas, ahí hay palabra de Dios, para todo, públicamente, por las casas, a los judíos, y también, a los gentiles, decía Pablo, y dice, dice, y a gentiles, acerca del arrepentimiento, para con Dios, y de la fe, en nuestro Señor, Jesucristo, que hablaba, el arrepentimiento, y la fe, y el verso 22, dice, ahora, he aquí ligado, yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber, lo que allá, me ha, de acontecer, el apóstol Pablo, hablaba, de que iba a Jerusalén, pero no sabía, que le iba, a acontecer, se le estaba diciendo, pero, vamos a dejar, que el que viene, se encargue, de cortar, esta cerecita, gloria a Dios, 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 y dice, aquí el verso 26, por tanto, yo os, protesto, en el día de hoy, que estoy limpio, de la sangre, de todos, porque no he, rehuido, en, anunciaros, todo el, consejo, de Dios, amén, bueno, ya Pablo, después de una larga, gira, es ya, el tercer día, de misionero, Pablo ya, es, un hombre adulto, un hombre anciano, llega a Éfeso, pasa a Macedonia, luego pasa a Trovas, y luego pasa a Mileto, cuando está en Mileto, llama a los, a los que están allá en, en Éfeso, porque Pablo, quiere irse, quiere irse, de, hacia, hacia otro continente, está dando, el último, discurso, en ese continente, Pablo hizo tres viajes, número uno, número dos, número, tres, él dijo, bueno, ya, lo que Dios, me mandó, a hacer, aquí en Asia, lo he cumplido, y lo he hecho, con gozo, en este día, donde estés, no te muevas, de tu ciudad, no te muevas, de tu pueblo, no te muevas, de tu país, si usted, no ha oído, la voz de Dios, y no, ha hecho, lo que Dios, te mandó a hacer, por la gracia de Dios, hermano Puerta, tengo en el TUI, 31, años, intentado irme, tres veces, pastor, y hasta ahora, la respuesta, es no, hace como un año, Dios, ya tengo, 30 años, en el TUI, yo creo, que lo que usted, me mandó a hacer, ya lo hizo, y me dijo, no señor, que lo que me haga, un templo grande, bien grande, y que funde, muchas misiones, porque yo, porque lo que yo, te mandé, hacer, no lo he hecho, completo, bueno, por la gracia de Dios, fundamos, una misión, en la veraniega, elevamos una, central, a la misión dos, ahorita van, dos centrales, a la misión tres, a la misión cuatro, ya hay planes, para San Casimiro, y para Yare, porque, Dios me ha, dicho, que aún, queda mucho pueblo, en esa ciudad, y, allí, por lo tanto, donde esté, no te muevas, si usted no ha oído, la voz de Dios, y no ha hecho, lo que Dios, te mandó a hacer, Pablo, se encuentra, allá, en Mileto, delante, de los ancianos, que lo vieron llegar, con silas, con Timoteo, con ese equipo valiente, Pastor Puerta, porque Pablo, nunca, anduvo, verdad, y damos gracias, a Dios, verdad, por nuestro, Pastor Puerta, que nunca anda solo, gente valiente, se habla, de él, apóstol Pablo, pero también, se habla, de Tito, de Timoteo, de Sila, de Priscila, de Aquila, y él, dice, yo, tengo, mi conciencia, limpia, la sangre, de ustedes, está, delante, de Dios, lo que Dios, me mandó a hacer, lo hice, en Asia, me voy, rumbo, hacia Roma, por lo tanto, en este día, donde estés, ánimo, hacia adelante, Dios te va a bendecir, amén, y paz, amén, gloria a Dios, 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 me corresponde, el versículo, veintiocho, dice, por tanto, mirá por vosotros, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, os ha puesto, por obispo, para apacentar, la iglesia del Señor, la cual, Él ganó, por su propia sangre, vemos aquí, en el, la despedida, de nuestro hermano Pablo, a los ancianos, y a todos los que estaban allí, para dar este consejo, está dando un gran consejo, el apóstol aquí, a los ancianos, porque él, ya se va, se está despidiendo, y aún hasta dijo, que su rostro, no le iban a mirar más, ahora aquí vemos, y el consejo que él está dando, dice, por tanto, mirá por vosotros, y por todo, el rebaño, que el Espíritu Santo, os ha puesto, por obispo, esto quiere decir, pastor, nosotros los pastores, que hoy Dios, nos ha puesto un rebaño, para que cuidemos, de ese rebaño, para que hagamos, el trabajo, que él nos ha encomendado, ¿a qué? Bueno, a predicar el evangelio, a ser obrero, a seguir, este trabajo, del Señor, tengo una cita, de Hebreo 12, que dice, 12, 12, por la cual, levanta las manos, caída, y las rodillas, paralizada, y hace sendas, derecha, para vuestros pies, ok, entonces, esto es con nosotros, los pastores, ¿por qué? porque nuestras manos, no deben de paralizarse, las manos paralizadas, no hacen nada, por tanto, nosotros tenemos nuestras manos, para un gran trabajo, que en este mes, Dios nos ha puesto, como bendición, no reto, sino bendición, que es la ofrenda misionera, nosotros los pastores, debemos de trabajar, al máximo, porque está establecido, de parte de Dios, la cual es la ofrenda, misionera, y las rodillas, paralizada, hermano, que el pastor, debe de buscar, buscar el rostro del Señor, orando, en todo tiempo, haciendo el trabajo, haciendo las vigilias, que es una bendición, para todo aquel, que lo hace, los pastores, que el Espíritu Santo, ha puesto un rebaño, en nosotros, para cuidarlo, para apacentarlo, para dar cuenta de él, un día, que lo hagamos, con alegría, y con gozo, delante de la presencia, del Señor, que Dios te bendiga, gloria a Dios, 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 estamos listos, para presentar, delante de todos ustedes, la gran conclusión, ya el doctor, Jaime Vance Puertas, tiene su Biblia abierta, en el Evangelio, según San Juan, vamos a estudiar, el capítulo 5, desde el versículo 29, al versículo 30, solo dos versículos, de la palabra de Dios, allí vamos a cerrar, con el matutino de hoy, y esta conclusión, en labios, la lectura, del pastor, Isidro Rodríguez, adelante, pastor Isidro. Bueno, gracias, pastor Juan, vamos entonces, mis hermanos, en esta, en esta arremetida final, vamos con la conclusión, dice Juan 5, verso 29 y 30, dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, que a continuación, estará compartiendo, nuestro pastor Dios mío, ministra nuestras vidas, habla los corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos estudiando, acerca de la autoridad, de Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice, no se maravillen ustedes, oiga bien, el versículo anterior, no se maravillen ustedes, de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros, oirán la voz del Señor, todos, sean personas que han partido, haciéndolo bueno, o haciéndolo malo, todos, aquí dice, no se maravillen, porque viene hora, cuando todos los que están en los sepulcros, oirán la voz del Señor, y los que hicieron lo bueno, aquí viene la diferencia, el pago, la recompensa, los que hicieron lo bueno, saldrán, a resurrección, de vida, más, los que hicieron lo malo, a resurrección, de condenación, condenación, hay dos destinos, donde pasarás la eternidad, es la pregunta, que cada uno debe hacerse, donde pasaré, la eternidad, el infierno, algunas personas, preguntan, donde está el infierno, según la Biblia, está en el corazón, de la tierra, porque, allí bajó, el rico, aquel hombre, que tenía muchas riquezas, pero vivía de espaldas, hacia Dios, cuando él murió, bajó, al infierno, y la Biblia dice, que, la senda de los justos, es hacia arriba, para apartarse, del infierno, abajo, abajo, es el corazón, de la tierra, si usted está, en el polo norte, abajo, es el corazón, de la tierra, si usted está, en el polo sur, abajo, es el corazón, de la tierra, Dios, no se equivoca, ni nos da lugar, para que nosotros, estemos, desvariando, hacia donde, quedará el infierno, en el corazón, de la tierra, cada vez, que hay un volcán, lo que bota, para afuera, es, fuego, barro, piedras, prendidas, humo, hedor, azufre, porque, allí está, el infierno, el infierno, aquí dice, que viene, el día, cuando los que hicieron, lo malo, los que hicieron, lo bueno, saldrán, a resurrección, de vida, más los que hicieron, lo malo, a resurrección, de condenación, de condenación, el rico, se fue al infierno, y vendrá un día, mis amados hermanos, en que saldrá de allí, para escuchar, la sentencia, eterna, apartados, de mí, malditos, al lago, de fuego, eterno, preparado, para vosotros, desde la fundación, del mundo, hay dos destinos, arriba, en el cielo, en la presencia, del Señor, donde fue, el Lázaro, él no tenía, riquezas, no tenía nada, lo que tenía, era, muchas llagas, aún los perros, venían, y le lamían, las llagas, pero él, vivía, en paz, con Dios, y cuando, él murió, vinieron, los ángeles, y llevaron, su alma, a la patria, celestial, la pregunta, más importante, que usted, debe contestarse, a usted mismo, es, donde, pasaré, la eternidad, o, arriba, en el cielo, en la presencia, del Señor, eternamente, y para siempre, donde las calles, son de oro, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, que lindo, debe ser, cuando lleguemos, a la patria, celestial, y no, está muy distante, de nosotros, la Biblia, dice que, el reino, de los cielos, entre nosotros, está, no está, tan lejos, lo que pasa, es que, las cosas, espirituales, hay que discernirlas, espiritualmente, porque digo, que no está lejos, porque, cuando el rico, levantó los ojos, en el infierno, él, vio, a Lázaro, y lo reconoció, perfectamente, y él, le dijo, padre, Abraham, manda a Lázaro, que se moje, la punta, del dedo, en agua, y me refresque, la lengua, porque estoy, atormentado, aquí, en este infierno, ah, él, estaba, atormentado, pero, estaba viendo, a Lázaro, que estaba, de lo más feliz, ya no tiene, llagas, ahora, el rico, perdió, todo el orgullo, ahora, quiere, que Lázaro, se moje, la punta, del dedo, en agua, y le refresque, la lengua, y él, lo vio, y lo reconoció, quiere decir, que el cielo, no está, tan lejos, de nosotros, oiga bien, y que los que están, en el infierno, miran, el gozo, la felicidad, que hay, arriba, en el cielo, pero, que le dijo, Abraham, acuérdate, que tú, tuviste, tus riquezas, en la vida, y Lázaro, tuvo sus males, pero ahora, tú eres, atormentado, allá, para siempre, y Lázaro, es, consolado, aquí, en el reino, de los cielos, ah, él se acordó, de su hermano, él dijo, manda Lázaro, que le predique, a mis hermanos, porque, yo tengo, cinco parientes, para que no vengan, a este lugar, de tormento, el Señor, le respondió, allá, tienen a Moisés, y a los profetas, oigan, a los predicadores, él dijo, no Señor, no van a escuchar, los matutinos, no van a escuchar, las escuelas dominicales, no van a escuchar, a los evangelistas, no van a escuchar, a la gente, que andan predicando, por allí, en la calle, en las plazas, no los van a escuchar, a ellos, ellos, que están repartiéndose, la hacienda, la herencia, pero si alguien, se levanta de los muertos, y va y les predica, seguro, que si, se van a arrepentir, pues no, mentira, del diablo, si a usted, le llega un espanto, a medianoche, y le sacude, la cama, y le dice, yo soy, tu abuela, que vengo, del más allá, usted cree, que usted, usted se va a sentar, a leer, la biblia, con un espanto, con alguien, que murió, hace 20 años, 30 años, no, por cierto, que dice, el versículo 30, aquí, está hablando, Jesucristo, de otro tema, testigos, de Cristo, dice, no puedo yo hacer nada, por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio, es justo, porque, no busco, mi voluntad, sino la voluntad, del que me envió, del Padre, cada uno, recibirá, según sea, su obra, cuál es la obra suya, delante del Señor, es una obra, agradable, está usted creyendo, a la palabra de Dios, que estamos predicando, todos los días, a través de las radios, a través de las televisoras, estamos predicando, en las campañas, estamos tocando, las puertas, estamos hablando, el mensaje, del Evangelio, de Jesucristo, está usted, aceptando, la palabra de Dios, si lo ha hecho, le felicito, nos veremos, en la patria, celestial, si usted, todavía, no lo había hecho, le invito, para que lo hagamos, hoy, al final, de esta exposición, estaré haciendo, una oración, de reconciliación, para que usted, se amiste con Dios, y tenga, paz, estás, estás de acuerdo, cielito, el verso 25, dice, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, oirán la voz, del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán, gloria a Dios, verdad, y sabemos, nosotros, hermanos, que los muertos, que, ya hayan partido, que estén en su sepulcro, y que ya, estén con el Señor, verdad, es porque aquí, lo buscaron, verdad, esos muertos, que están ahora, bajo tierra, es porque han muerto, en Cristo, verdad, también, los que hicieron el bien, hay otros que hacen el mal, sabemos que ellos, le esperan condenación, verdad, pero dice, que allí, se abrirán, verdad, estará primero, verdad, que nosotros, abrir esos cielos, y ellos, se irán primero, que nosotros, pero hoy en día, aquí hablan de los muertos, verdad, que el que oyere, su palabra, verdad, cuantas personas, hoy día, andan muertos, en vida, muchas personas, piensan que una enfermedad, los va a matar, no hermano, estar enfermo, del alma, también los mata, hermano, estar enfermo, hay personas, que están ciegas, espiritualmente, hasta en una iglesia, hermano, entonces, no, vamos a oír esta palabra, no solamente los que están en un sepulcro, sino para nosotros, hoy día, verdad, fíjense ustedes, hay personas, que están en cuatro paredes, hermano, llorando en una habitación, y nosotros, tenemos la autoridad, del hijo de Dios, hermano, y debemos predicarle esa palabra, sacarlo de allí, cuantas personas, están presas, en sus pecados, no exactamente en una cárcel, hermano, no, para estar preso, tiene que ser una cárcel, hay tantas personas, en una habitación, llorando, por tantos problemas, y nosotros, que tenemos la autoridad, del hijo de Dios, vamos a ayudarle, Dios te bendiga, y Dios te guarde, jamás sabrás, cuando estás oyendo, la palabra del Señor, por última vez, 120 años, predicó Noé, la gente se burlaba, no creyeron, llegó el momento, en que la puerta, se cerró, y quedaron los burladores afuera, seguramente allí estaba la suegra de Moisés, la mamá de Moisés, los hermanos de Moisés, el padre de Moisés, los amigos de Noé, todos los amigos de Noé, quedaron afuera, pero Noé, con su familia, entró, al barco de la salvación, hoy, la puerta está abierta, Jesucristo dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, este es el mejor momento, para reconciliarnos con Dios, mañana puede ser, nunca, mañana puede ser, demasiado tarde, le invito, aviéntese la mano sobre el corazón, conmigo, incline su cabeza, y oremos a Dios, es una oración de penitencia, de arrepentimiento sincero, con Dios no se juega, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre se embarare, eso también cosechará, agarre ese corazón de piedra, y ahora repite esta oración conmigo, para que el Señor, perdone tus pecados, escriba tu nombre en el libro de la vida, y te salve para siempre, en cualquier lugar donde te encuentras, ora con nosotros, repite esta oración, diga conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, dígalo fuerte, Dios mío, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, confesando mis pecados, yo sé que he pecado, he hecho lo malo, delante de ti, yo soy culpable, de la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, era yo quien debía morir, por todos mis pecados, Él vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, Señor Jesús, tú diste tu sangre, para lavar nuestros pecados, para salvar nuestros pecados, tu palabra dice, que estás tocando, en la puerta, en la puerta, de mi corazón, tú quieres enterar, tú quieres enterar, tu palabra dice, tu palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, y abre la puerta, entraré a Él, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él cenará conmigo, y Él cenará conmigo, Señor Jesús, tú quieres cambiar, mis tristezas en gozo, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, con tu sangre, yo confieso con mi boca, que Jesús, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, Señor Jesús, tú me has encontrado, yo te recibo, como mi Salvador, como mi Salvador, para siempre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, salva mi alma, yo no quiero perderte, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, en las calles de oro, en la nueva Jerusalén, salva mi familia, salva mis amigos, Señor Jesús, injértame, en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación, a ti me enteré, desde ahora y para siempre, y no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, soy salvo, vengo a Cristo, aquí en mi corazón, Dios mío, recíbeme como tu hijo, para siempre, ya no estoy solo, en este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, alrededor del sol, tengo una familia, una gran familia, arriba en el cielo, y en todas las naciones, soy salvo, soy de Cristo, para siempre, y Cristo es mío, Él me ha salvado, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, mañana cuando muera, vendrán los ángeles de Dios, para llevar mi alma, a la patria celestial, oh gloria a Dios, soy salvo, ahora pertenezco, a la familia de Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, si usted hizo esta humilde oración con nosotros, le felicito, ha pasado usted de muerte a vida, de condenación eterna, a vida eterna con Cristo Jesús, corra, vaya a la iglesia que esté allí, en su localidad, donde se predique Padre, Hijo, y Espíritu Santo, hable con el pastor o la pastora, y dígale que usted hoy, ha rendido su vida a Cristo Jesús, que Dios le bendiga, gracias a todos, los que nos acompañaron el día de hoy, gracias a los pastores, Pastor Puertas, Pastor Isidro, los pastores que les correspondió el día de hoy, también las pastoras, gracias por habernos acompañado, el grupo que vino desde Santa Cruz de Mara, muchísimas gracias, por habernos acompañado, el día de hoy, también a los cantantes, las cantantes que estuvieron con nosotros, a todos ustedes les recordamos que mañana, tendremos otro programa, de corte similar, pasen una tarde feliz, y recuerden que Shalom, es paz.